La gira se llama Girls Just Wanna Have Fun y llegará a 23 ciudades de Estados Unidos y Canadá. La empresa de entretenimiento Live Nation informó este lunes que Cindy Looper anunció su retiro de los escenarios con una gira de despedida por Norteamérica llamada Girls Just Wanna Have Fun. Looper asistirá a una ceremonia de grabación de manos en el mismo teatro chino TCL de Hollywood antes de su estreno. Con Blue Angel, una banda de rockabilly vintage popular en los bares de Nueva York, Cindy Looper comenzó a tocar en la industria musical. En 1983, Looper ganó popularidad con su álbum Chisuan Yuchue. El tema Girls Just Wanna Have Fun se convirtió en un himno feminista gracias a su extravagancia y rebeldía, lo que la convirtió en un icono pop de la década de los 80. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.